¿Cómo la tomó esta elección? Porque nosotros teníamos previsto un plenario de rectores y rectoras para el 7 de abril que a raíz de esta circunstancia de la emergencia sanitaria decidimos el marzo pasado en el comité ejecutivo que no se iba a realizar. De manera que allí también los rectores que estaban presentes allí propusieron que anticipáramos la elección de presidente y vicepresidente del CIN. Así que en esa oportunidad hicieron la propuesta de que yo asumiera la presidencia del Consejo Interunitario Nacional y el rector de la Universidad Nacional de Jujuy, Rodolfo Tequi, fuera electo el vicepresidente del CIN. Así que bueno, una responsabilidad importante para mí en un contexto difícil y un contexto muy particular como el que estamos viviendo. Y bueno, que exige también estar activos en la relación de las universidades nacionales para ver cómo respondemos también y qué aporte podemos hacer a esta emergencia. Totalmente. Respecto a la situación de las clases a nivel país, ¿tiene conocimiento de en qué estado se encuentra, se encuentra dictando, a través de qué modalidad, a nivel nacional digo? Claro, claro. Las medidas que se fueron tomando a nivel nacional, que muchas universidades también fuimos anticipando, hicieron que hoy todas las universidades nacionales, las universidades privadas también del país, así como el resto del sistema educativo nacional, no esté dictando clases presenciales, ya antes de declarada el aislamiento obligatorio, ¿no? Sí. Y bueno, y esto ha obligado también a las universidades, a las facultades, a las distintas carreras a buscar alternativas para, digamos, paliar la no presencialidad. Y nosotros en la universidad estamos trabajando con, tenemos hace muchos años un programa que es la UNE virtual, que ha hecho mucha capacitación también a los docentes, ha trabajado siempre para complementar lo presencial y algunas carreras pocas a distancia que tiene la universidad, ¿no? Así que, bueno, es una estrategia que nos permite, digamos, resolver la coyuntura, no de una manera total, porque obviamente la mayoría de todas las universidades nacionales y en nuestro país son básicamente presenciales, ¿no? Sí. Y bueno, esto genera una exigencia a las universidades, a los docentes, a los equipos y también a los recursos tecnológicos que tienen las universidades, una exigencia mayor, ¿no? Sí, por supuesto. Pero, pero bueno, yo creo que el compromiso que nosotros estamos viendo en los docentes, en el personal técnico que está trabajando para que se pueda llevar adelante esto es realmente muy importante, ¿no? Y el compromiso de los estudiantes también, obviamente. Claro, por supuesto. El sistema de SIU Guaraní, ¿esto es algo que funciona únicamente en el NEA, solamente en la UNE, o es algo a nivel, una plataforma de inscripción a carreras y a alumnos a nivel nacional? No, el Consejo Interuniversitario Nacional tiene un sistema de información universitaria que es el SIU, que hace muchos años ya viene desarrollando sistemas específicos para la gestión de las universidades, ¿no? Uno de los sistemas es el SIU Guaraní, que es el SIU, digamos, el sistema de información para estudiantes, y ese es un sistema que es común para todas las universidades nacionales, y hay varias universidades privadas que también lo han concesionado, ¿no? Con el, han conveniado con el SIN para poder disponer de esta herramienta, sí. Y hay otros, o sea, dentro del SIU hay otro sistema, ¿no? Para la gestión de personal, para la gestión de liquidaciones, para, hay varios sistemas, sí. Ajá. ¿En qué situación se encuentra hoy en día, dentro de este contexto de cuarentena, en qué situación se encuentra hoy el SIU Guaraní, precisamente de la UNE, porque se presentan inconvenientes de alumnos para inscribirse, para reinscribirse, o para, justamente, también, si no es una queja o un reclamo, sino que también entendiendo el contexto. Sí. Pero, más allá así, más allá de eso, ¿en qué situación se encuentra dentro de este contexto? No, en el, digamos, los sistemas de información están funcionando regularmente. Lo que sí puede haber son algunos momentos en los que hay bajas, ¿no es cierto?, o hay algún tipo de dificultad, a veces puntual, con la conectividad, porque son todos sistemas que funcionan con sistemas de conectividad. Y, bueno, y eso hemos tenido inconvenientes, por ejemplo, con los equipamientos, que, bueno, que requieren arreglos, que requieren mantenimiento, y en eso estamos trabajando siempre, permanentemente, ¿no? Así que, justamente, en este momento en el que estamos necesitando, digamos, del recurso tecnológico de una manera intensa, estamos tratando, justamente, de mantener todo lo que se pueda mantener y también priorizar la compra de algunos equipamientos que son necesarios. Ajá, sí. Y en cuanto al aula virtual, esto es totalmente independiente del SIU, ¿no? Sí, y a ver, sí, sí, sí. Las aulas virtuales trabajan con la plataforma que tiene la universidad, de la UNE virtual. Sí. Hay algunas facultades que tienen también sus propias plataformas, como es el caso de Medicina. que trabaja, que trabaja igualmente, articuladamente, con, digamos, con el sistema. O sea, la universidad tiene un sistema institucional de educación a distancia que mayoritariamente se provee de la plataforma de la UNE virtual, ¿no? Justamente, en esta semana, estas dos semanas, hemos hecho una apertura de cientos de aulas virtuales para todas las cátedras de la universidad, de las distintas facultades y las distintas carreras. Muchas de ellas, digamos, muchas asignaturas ya tenían sus propias aulas virtuales y, por eso digo, en estas últimas dos semanas, el equipo ha trabajado en la apertura de muchísimas más, ¿no? Creo que ahí, digamos, no tengo el último dato, pero la semana pasada estábamos en unas 690 aulas virtuales que se habían habilitado en este tiempo para abastecer a todas las carreras que a los equipos docentes, ¿no? Para que puedan trabajar con esta herramienta con los alumnos. ¿Se presentaron inconvenientes a la hora de abrir las aulas virtuales y de la comunicación con los alumnos? No, a ver, inconvenientes para abrir las aulas no. Lo que pasa es que, bueno, esto también se refiere, y de hecho eso también se está haciendo, una capacitación tanto por parte de los docentes que tienen que administrar esas aulas, como también de los estudiantes para saber cómo, digamos, cómo manzarlas. De cualquier manera no son cosas complejas y el equipo de una virtual tiene los módulos de capacitación para que los docentes y para que los estudiantes puedan usarlas, ¿no? Así que todo eso se está haciendo, se está trabajando desde el momento en que apareció este problema de una manera con mucha responsabilidad y con mucho compromiso de todo el personal. Por eso, aunque parezca que la universidad está cerrada, la universidad está trabajando a través del trabajo remoto, como le decimos ahora, muchas áreas, mucho personal que está ocupándose de que las cosas puedan seguir funcionando y que podamos paliar esta emergencia sin que haya tantas pérdidas, ¿no? En este caso, de clases, de contenidos que tienen que dictarse y ver cómo sigue este proceso. Por último, rectora, le agradezco mucho el contacto. Le quiero preguntar por la situación, en qué situación se encuentran los comedores de la UNE. Bueno, nosotros primero estuvimos, lo seguimos habitando hasta la semana pasada y, por supuesto, el número de estudiantes fue disminuyendo y a raíz de esta cuarentena obligatoria, de este aislamiento obligatorio, también preferimos limitar al máximo, ¿no es cierto?, el funcionamiento. O sea, ya hacía dos semanas que nosotros habíamos resuelto que el funcionamiento era solo con vianda porque de esa manera evitamos la aglomeración, que era lo que había que evitar al inicio, ¿no es cierto?, y también evitar, digamos, colas y esperas por parte de los estudiantes que usan el comedor. Así que, bueno, miren, lo que estamos es también viendo cuáles son las necesidades y tratando de que las cosas puedan funcionar en la medida en que garanticemos la seguridad de todos. Hoy es bastante compleja también la circulación en la ciudad de manera que para las personas que trabajan en los comedores también es un problema trasladarse, ¿no?, desde sus casas hasta el lugar de trabajo. Así que en esta justamente ocurrió este fin de semana que eran, digamos, estos dos días de feriado. Así que por ahora están cerrados los comedores, ¿no? Vendremos evaluando en la medida de las posibilidades y también tratando de atender las necesidades que surjan por parte, en este caso, de los estudiantes. Estamos cubriendo las necesidades de los estudiantes extranjeros que están acá en nuestra universidad y hemos podido, bueno, en estos días que están cerrados los comedores, atender, hacerles, digamos, una atención económica para que los estudiantes puedan acceder a la comida, ¿no? Así que vamos viendo sobre la marcha también lo que vamos pudiendo hacer y también las necesidades que surjan. Bien, muchísimas gracias. Le agradezco nuevamente el contacto. Cómo no. Si necesita comunicar, transmitir algo, felicitaciones por la elección y hasta luego. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Chao. Luego, adiós. Chao. Luego, adiós.